¡Qué mesa! ¡Pero qué mesa tenemos hoy en Latinos! Me da muchísimo gusto recibir a Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, María Amparo Cazar y Jorge Castañeda. Muchísimas gracias a todos. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Y saludos a todos. María Amparo, ¿cómo te va? Contenta de estar contigo de nuevo. Gracias. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy bien, ¿cómo están? Enrique, ¿cómo estás? Muy bien. Encantado de estar con mis amigos. Muchísimas gracias. A ver, tenemos muchos temas de los cuales hablar. Creo que en coyuntura uno de los temas centrales ha sido cómo ha gestionado Andrés Manuel López Obrador el desafío de esta pandemia. Cómo le ha ido al gobierno de México frente a lo que ha pasado con los gobiernos de todo el mundo. Recientemente, New York Times, Wall Street Journal, El País, cuestionaban que México estaba escondiendo, minimizando, falseando las cifras con respecto de lo que realmente estaba pasando, tanto en términos de muertes como en términos de contagios. ¿Cuál es tu primera evaluación para empezar por eso, Enrique Krause? Bueno, cuando todo esto pase, porque todo pasará, la historia próxima va a recoger una especie de ranking o de calificación de cómo los distintos presidentes o mandatarios gestionaron, como dices tú, la pandemia, tanto en lo médico como en lo económico y en lo político. Pero empecemos, digamos, concentrémonos en el tema de la salud. Yo pienso que hasta ahora, por lo menos, en lo que va de este tiempo, si no con la irresponsabilidad de Bolsonaro o del propio Trump, está López Obrador gestionando esta circunstancia de una manera, vamos a decir, muy deficiente o que deja mucho que desearlo. ¿En qué términos? En términos de claridad de liderazgo, de responsabilidad de liderazgo, de informar con claridad y con verdad a la población lo que estamos viviendo, cómo se vislumbra. Lo considero, entonces, en términos generales, deficiente, tanto en lo médico como en lo económico. Héctor Aguilar Camín, ¿cómo lo ves tú? Bueno, mira, el gobierno está gestionando esto como es este gobierno. Es un gobierno que no es preciso, es un gobierno que dice muchas mentiras, es un gobierno que cambia mucho la conversación según la conveniencia política, que no se enfoca cabalmente en ningún asunto. Y en este, tampoco, en eso a salvo en el sentido de que ha puesto a un vocero especial. Pero lo que nosotros hemos ido viendo de esta actitud del gobierno frente a la pandemia son cosas muy contradictorias entre lo que dice el vocero de la pandemia y lo que dice el presidente, que es el jefe del vocero. Y al final, la verdad es que tenemos la impresión de que hemos caminado por esto un poco a ciegas, que la información que nos han ido dando no es exactamente la más precisa o no es comparable con la información que tenemos de lo que han hecho otros países. Y sin embargo, el resultado cabal, digamos, hasta ahora de esta pandemia en México no parece ser tan catastrófica como podíamos haber pensado que iba a ser justo por esta mala administración, yo diría, o esta administración confusa de la emergencia. ¿Dirías que le está saliendo al presidente López Obrador? En una de esas le está saliendo, en el sentido de que esto no va a ser tan catastrófico. Las críticas que les hacen al gobierno hoy estos medios son muy puntuales, están muy bien hechas, tienen una gran calidad técnica. Pero lo que están diciendo es que hay un subregistro y una subinformación, en New York Times dice, pues hasta de tres veces. Multiplica por tres veces los muertos y verás que aún así el número no es catastrófico. Otra cosa distinta, Carlos, es la saturación de los hospitales, porque ahí está el dolor concreto de los enfermos, de sus familiares y de los que atienden una situación que ya los rebasó en el hospital. Me refiero al personal médico y a las enfermeras y, en general, los que están en esa primera trinchera espeluznante. ¿Le está saliendo al presidente López Obrador, María Amparo Casar? Pues coincido con Héctor que en una de esas le sale y no se da esta explosión de contagios y un crecimiento exponencial del número de muertos. Pero creo que ahí no está el punto. No es que no me importe. Sí me importa, desde luego. Creo que ahorita lo prioritario es la salud. Pero creo que al país... Bueno, tú preguntas cómo le está yendo al país. Creo que es distinto, como le está yendo al país, que al presidente López Obrador. ¿Cómo ha manejado la crisis López Obrador? Creo que con improvisación. En México... La pandemia lleva, en promedio, en el mundo, 119 días. ¿Sí? El que menos lleva es Salvador, con 49 días, y el que más, China, con 129 días. En México, llevamos 71 días desde que se declaró el primer hallazgo de coronavirus. Y por eso digo que con improvisación. Creo que el presidente López Obrador tuvo mucho de dónde aprender para enfrentar mejor la pandemia. Y eso es la primera irresponsabilidad. Haber improvisado cuando no le cayó repentinamente, si no sabíamos que venía. Lo ha manejado con ineptitud, porque no solamente veníamos de un gasto en salud muy disminuido, se bajó el gasto en salud el año pasado, sin prever que, bueno, pues podría venir una cosa así, está bien, pero con un país que tiene tantas carencias en salud. Entonces, con ineptitud, sin comprar respiradores, sin haber adecuado los hospitales, sin haber preparado la población. Con engaño, como decían Enrique y Héctor, con el mal ejemplo, yo no he visto a los funcionarios de este país, para empezar, al presidente y al vocero del presidente, el doctor Hugo López-Gatell, con un tapabocas nunca. O sea, el señor se presenta, nos dice a todos que usamos tapabocas, y el señor no usa tapabocas. Entonces, con mal ejemplo, y finalmente te diría que lo maneja como es López Obrador, como si fuera business as usual. No es business as usual y él mantiene su programa y su política como desde el día uno, que fue el día siguiente al que ganó las elecciones. Héctor, ¿querías decir algo antes de que le pase la palabra a Jorge? No. Ah, ok, me pareció que le hayas levantado la mano. No, no, pero es que sí, la distinción que hace María Paz es muy buena entre como le va al gobierno y como le va al país. Yo creo que al país le va a ir pésimo, eso sí. Déjame voy contigo, Jorge Castañeda. ¿Le está saliendo al observador? ¿No está tan grave? Pues mira, al día de hoy a juzgar uno por el número de muertos declarados por el gobierno o por la extrapolación que podemos hacer, digamos, del New York Times, como decía Héctor, tres a uno, o por las encuestas que han mostrado en los últimos días, ya sea un repunte, quizás lo exageran un poco por buenas razones de los medios a los que pertenecen, o que por lo menos haya dejado de caer. Yo creo que a López Obrador al día de hoy no le está saliendo tan mal. Al país, como dice Mar Amparo, me parece que le está saliendo pésimo desde el punto de vista económico. Y ahí la pregunta va a ser, creo yo, un poco volviendo a lo que decía Enrique, de que con el tiempo habrá un juicio final, por así decirlo. Habrá un balance, y el balance va a ser muy negativo, porque o bien va a resultar que no fueron tantos los muertos, y entonces la pregunta va a ser, ¿cómo pagamos un costo económico tan gigantesco que puede durar años por algo que finalmente no fue tan grave, ni en México, ni en muchos países de América Latina, con la excepción de Brasil? O al revés, resulte que a López Obrador no le salgan las cosas, porque las cifras sí van a reventar en los próximos días, el famoso pico que no llega, y vamos a ir a una situación española, italiana, norteamericana, donde pues finalmente tanto López Obrador como el país vamos a pagar todos el costo de un verdadero desastre. No sé cuál de las dos se dé todavía, pero dudo que haya una tercera opción. Enrique Krause, desde tu punto de vista, ¿le está saliendo a López Obrador hasta ahora? ¿Se puede hablar de un presidente que le va bien y un país que le va mal? A mí no me gusta, perdón, Carlos, la pregunta, ¿le está saliendo a López Obrador? Estamos todos como, por lo visto, enfermos del mal nacional, que es el mal del presidencialismo, ¿no? Pensar siempre qué está pasando con el presidente es casi como si estuviéramos preguntándonos cómo le va a ir en las encuestas, ¿no? Esto es una pregunta mucho más amplia, ¿no? Falta mucho para la próxima elección, el país tiene 120 millones de personas, lo que a mí me preocupa es lo que le está pasando al país, ¿no? ¿Qué tiene en la cabeza, por más poderoso que sea, López Obrador? Bueno, es una pregunta válida. Es importante preguntarnos qué va a pasar con México en estas semanas, en estos meses. Y sí quiero decir algo. Puede ser, ya sean las cifras que ellos dan, que son improbables o imposibles, o las cifras tres veces más altas que están sugiriendo los medios, o cifras intermedias, centenares o miles de personas están muriendo mientras estamos hablando en este instante. Y yo creo que por una responsabilidad directa o indirecta, por inacción o reacción tardía del gobierno. Imaginemos que esto mismo estuviera pasando con un gobierno del PAN o del PRI o de otros. Bueno, habría un escándalo nacional de proporciones pandémicas. Por lo tanto, yo creo que debemos de centrarnos en qué podemos prever y qué podemos hacer para que el daño sea menor y para que la reconstrucción llegue más pronto. Ahora, Enrique, lo que han defendido los cercanos al presidente, el propio presidente, es decir, a ver, esto era algo que a todo mundo le está pegando, a todo mundo le está pegando muy fuerte. No era posible imaginar que nos iba a saltar un virus de estas características, etcétera, etcétera. Y frente a lo que está pasando en el mundo, a México no le está yendo tan mal, luego entonces es un éxito del gobierno del presidente López Obrador. ¿Qué piensas de esta lógica? Yo simplemente me quedo con lo que dijo María Amparo, el haber desmantelado buena parte del sistema de salud, aunque no hayan previsto esto, porque el azar es un dios en la historia y las desgracias ocurren, los huracanes, los terremotos. Haber desmantelado eso, haberse gastado parte del presupuesto de hechos catastróficos, no sé cómo se llama, todo eso hay una lista larguísima de actos de irresponsabilidad, casi diría yo, francamente, criminales. Y por lado, caray, pues podrá estar leyendo, no relativamente, relativamente no tan mal, pero qué falta de empatía, ¿no? Qué falta de empatía con los enfermos, con el dolor humano, qué falta de empatía la sonrisa y la risa todos los días en la mañana, qué falta de empatía el día de hoy con los médicos, ¿no? Así que no, a mí me parece que, como yo confío en el sentido humano y común de los mexicanos, pienso que todo esto, a mediano plazo, desde el año que entra, le va a salir, para usar ya la fórmula consagrada, le va a salir muy caro al presidente. Vamos ahorita a hablar de eso, de cuáles son las perspectivas para el 2021, pero antes seguimos con esta ruta sanitaria y a lo mejor transitando hacia lo económico, Héctor Aguilar Camilo. Mira, hay una cosa muy interesante respecto de cuál va a ser el veredicto final de este asunto, que por cierto, no va a ser dentro de 10 años, va a ser, digamos, en el otoño, pues una cosa que se va a hacer clara muy pronto. Y es esta, Carlos, Enrique, Amparo, don Amparo y Jorge. Hay una diferencia muy seria en la manera como han procedido frente a la emergencia. Por lo menos dos gobiernos estatales, que son Jalisco y Nueva York. Y tienen cifras muy distintas, muy distintas. Entonces, no saquemos conclusiones antes, pero ya en este momento estamos viendo una dimensión regional de la emergencia. Y creo que la vamos también a ver en la emergencia económica, que ya está y va a continuar mucho más tiempo, que puede hacer una diferencia muy seria respecto de cómo vemos el país y respecto de cómo vemos la política y respecto de quiénes son los actores cruciales de la política nacional mexicana. Porque tiene razón, Enrique, de esta obsesión casi inconsciente, una pulsión, una especie de acto reflejo. A ver qué dice el presidente. Mira, yo creo que las decisiones del presidente frente a esta pandemia y sobre todo frente a la fase que sigue, que es clave de cómo vamos a ir volviendo a la normalidad, va a ser un proceso mucho más regional, mucho más local, por fuera del control federal, que lo que podamos imaginar y lo que pueda decir el presidente en sus mañaneras. Ahora, yo comparto totalmente el tema de Enrique de la falta de emoción, de la falta de solidaridad, de la falta de esa palabra que usa el presidente, de humanismo ante los pacientes, ante las mujeres golpeadas en una cosa trágica del confinamiento que han ido, ante la situación del personal médico contra los que hoy arremetió, ante, te voy a decir incluso contra la gente que de muy buena fe está haciendo un gran esfuerzo por hacer planteamientos útiles para enfrentar esta emergencia. Y todo es tomado con esa sonrisa que yo lo acabo de leer, de que se está riendo, con ese sarcasmo, con esa cosa dura de no estar realmente en el momento mental y emocional que está, diría él, su pueblo. Por lo menos la parte del pueblo que somos nosotros. María Amparo. Mira, simpatizando con la tesis de Enrique, o que está planteando Enrique en este momento, que no está de acuerdo con la pregunta, ¿por qué el presidente? Pues o sea, ¿por qué hacemos eco de este presidencialismo que nos come a todos y que resulta ser nuestro parámetro para juzgar lo que México quiere, lo que México necesita, lo que México está haciendo? México es mucho más que su presidente. Pero el problema es que las decisiones del presidente y un presidente tan poderoso como este, digo poderoso en términos de que no solamente tiene el Congreso, sino que ha ido minando las instituciones, que vamos a ver si eso le redunda positivamente. Creo que al final va a perder él por haber minado esas instituciones. Pero era un presidente que lo tenemos que llamar a cuentas porque con todo ese poder que tiene, podía haber hecho, oye, y estar haciendo muchas cosas que no está haciendo. Entonces su responsabilidad es mayor. El presidente tenía en bandeja de plata lo que no han tenido muchos presidentes anteriores. Desde que empezamos nos embarcamos en la democracia. Tenía en bandeja de plata porque el trabajo sucio, la reforma educativa, la reforma energética, ese tipo de cosas, ya lo habían hecho los anteriores presidentes. Tenía en bandeja de plata a los empresarios, que eran los empresarios con miedo, que los llevó a estar dispuestos a muchas cosas y a tolerar cosas. Tenía una ciudadanía que simpatizaba muchísimo con él. Y lo que estamos viendo es que esas buenas condiciones, esa charola de plata que tenía encima, la está dilapidando por no querer cambiar ante una realidad que ha cambiado y que cambió para México antes del coronavirus. México decreció antes de que llegara el coronavirus. Ahora, una buena cosa ante la ausencia de Estado que yo estoy percibiendo, es como muy contradictorio, por un lado mucho presidente, pero por otro poco Estado, es que están surgiendo iniciativas importantes por parte de los empresarios y por parte de muchos ciudadanos que están tomando el reto, como lo han tomado en otras desgracias por las que ha atravesado México, un poco haciendo eco a esto que dice López Obrador, que nuestra cultura es muy resistente a casi cualquier tragedia. Pero su nula disposición para ajustarse a la nueva realidad, insisto, no nada más la del COVID, la de antes del COVID, es creo que el peor rasgo que tiene nuestro presidente. Jorge Castañeda. Yo creo que la diferencia entre presidente y país con el tiempo se va a ir disipando. Y lo que vamos a ver va a ser un ranking de los países, tanto en materia de salud como en materia económica. En materia de salud va a haber mucha discusión durante meses sobre qué es comparable. Por eso estas discusiones en los medios internacionales son tan importantes, porque le permite a cada país ver cómo le está yendo en relación a otros. Pero también es cierto que hay mucho debate sobre esas cifras. Sobre las cifras económicas no va a haber mucho debate. Va a haber datos duros conforme va avanzando el año, y sobre todo el año que entra, a propósito de caída del PIB. ¿Pero qué datos, Jorge? ¿Producto interno bruto o desarrollo? ¿Material o espiritual? ¿Espiritual? 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 Esto es muy importante. A ver si entre nosotros, sobre todo tú y yo, por razones que conocemos los dos de nuestros antepasados, ¿cómo medimos lo espiritual? Porque a nosotros, los paisanos, nos gusta medir las cosas, por favor. Pero, ¿cómo se mide lo espiritual y cómo se compara? ¿Cuál fue la ganancia espiritual nuestra comparada con la de Bolivia, por ejemplo? Pues no sé cómo se haga eso. ¿Cómo se come? En cambio, el PIB sí te ayuda mucho. El empleo te ayuda mucho. La salida de capitales te ayuda mucho. El cierre definitivo permanente de fábricas, de comercios, de pequeños negocios te ayuda mucho. Y ahí sí la comparación va a ser inclemente. No va a perdonar. Si nosotros decrecemos 10% y América Latina decrece 5% en promedio, pues estamos, nos está yendo dos veces peor que América Latina. No nos gusta América Latina porque somos parte de los países ricos. Vámonos con la OCDE, pues cuánto vamos a decrecer en relación a los demás. Yo creo que ahí es donde a López Obrador y al país y a la gente sobre todo, le va a ir, va a ser muy contundente. No porque la gente esté revisando las estadísticas de la Cepal, pero la gente sí está revisando quién perdió su empleo la semana pasada, quién dio su ingreso la semana pasada, quién tiene un primo que se tuvo que ir a Estados Unidos. O sea, Jorge, tú lo que dices es, en lo que vemos cómo termina el saldo sanitario de esta pandemia, lo que sí se ve de manera mucho más diáfana es que el impacto económico del coronavirus en México va a ser brutal, va a ser inclemente, va a ser todavía peor que el impacto sanitario, compartidamente hablando con el resto del mundo. Yo estoy absolutamente convencido de ello desde ahora y sobre todo como avance el tiempo, porque en algún momento, en efecto, vamos a llegar al famoso pico y a partir de entonces va a empezar a declinar el número de contactos y de muertos. En cambio, el número de desempleados, de fábricas cerradas, de negocios que cierran también, etcétera, etcétera, esa cifra va a seguir subiendo sin lamentar ni por tiempo. Enrique Krause, yo creo que un desafío muy grande que vamos a tener o que va a tener el sector moderno del país, desde luego los comunicadores y todos los que tenemos algún tipo de responsabilidad o de voz pública, es transmitir al público una explicación increíble de lo que ha estado pasando y de por qué, con todo lo respetable que es la dimensión espiritual en la humanidad, el manejo económico del gobierno populista de López Obrador ha sido, es y seguirá siendo terrible para el país. Pero hay que comunicarlo. No sé a cuántas personas, Carlos, va a llegar esta conversación y no sé a cuántas personas lleguen los mensajes, los textos, las imágenes de los que estamos aquí reunidos y de otros que tienen mucho más penetración. No lo sé. Pero yo creo que uno de los retos fundamentales va a ser, en este próximo año pienso, cómo hacer que esa información llegue de manera clara, como diría el presidente, a la gente. La gente se va a preguntar cuando empiece a topar la realidad. ¿Qué pasó aquí? Quiero decirles a ustedes algo dramático, que yo he visto de manera dramática en el caso venezolano. Yo creo que Hugo Chávez, y desde luego Maduro, pero Hugo Chávez, destruyó de manera sistemática la economía venezolana. Que aquello fue una destrucción sistemática, por las premisas que ustedes quieran, ¿no? Que el petróleo iba a llegar a 250 dólares por barril, la que ustedes quieran, pero la destruyó sistemáticamente, movido por una pasión, por una ideología, por lo que ustedes quieran. Es el momento hoy mismo en que una buena parte de la gente en Venezuela no entiende qué pasó. A pesar de esa gigantesca caída, a pesar de haber pasado de 4 mil, de estar en el 20% de la producción que tomó Hugo Chávez. Es muy difícil confrontar la realidad. Necesitamos, hay un reto de información, y lo digo con mucha preocupación, es un reto a las televisoras, al radio, a los periódicos, a los comunicadores. No sé qué piden ustedes, pero creo que la gente necesitará explicarse qué pasó con la esperanza que este hombre encarnaba. Héctor Aguilar Camilo. Sí, absolutamente. Pero al mismo tiempo creo lo que dice Jorge. Creo que vamos a tener, así como andamos un poco a ciegas o con sospechas de que la información que tenemos sobre la cuestión sanitaria no es buena, la información que tenemos sobre la economía es muy buena, independientemente de la dimensión espiritual. El tema de la economía es... ¿Pospreciar tú como jesuita menos que nadie, hombre? ¿Yo? Muy bien. Muy bien. Lo que digo es que no es una cuestión de cifras, no es una cuestión de mediciones solo, es una cuestión de vida diaria, cotidiana, de toda la franja gigantesca de la sociedad mexicana que está siendo ya afectada en su vida, en sus ingresos e incluso en su salud en un mediano plazo por esta crisis económica ante la que el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Nada más que esperar a que quiebren los que quiebren y asegurarse de que tendrá dinero para sus clientelas subsidiadas. Ese es el único esquema que hay consistente en este gobierno económico. Invertir en el hundimiento de Pemex y tomar dinero de la sociedad para sus clientelas subsidiadas. Pero en este momento que estamos hablando, en este momento, hay millones, por hablar solo de un sector, millones de mexicanos que trabajaban en la industria de la construcción, que llevan quizá dos meses sin trabajo, sin ingreso y desde luego sin ahorros. Eso, eso, ese es el pueblo de México que necesita un gobierno, que necesita una respuesta. No los que ya están seguros con los subsidios que están asignados, no sabemos si han llegado o no han llegado, pero están asignados, sino esta otra población que no son los potentados, no son los empresarios ricos, son los trabajadores que están perdiendo sus empleos, tantos como 350 mil, María Amparo me corregirá, en unos cuantos días, y no sabemos los que se han perdido en la economía informal. Hay una verdadera crisis, yo diría muy próxima a condiciones graves de sobrevivencia de millones de mexicanos que el gobierno no está atendiendo porque no tiene una política económica adecuada. Déjame regreso un instante contigo, Enrique Krause, que ponías el asunto del populismo en el centro de tu intervención. No es contraintuitivo que el presidente López Obrador, frente a la oportunidad que se están dando todos los gobiernos del mundo, y además con el concierto, con el aplauso de los mercados financieros, de estar repartiendo dinero a lo bestia, a todo mundo, el presidente López Obrador no es contraintuitivo en un populista que se esté apretando el cinturón, no digo al gobierno, a él, a la gente, sino el programa fiscal de apoyo de México, de dinero a las familias, es, prácticamente no existe, no es contraintuitivo. Aquí entramos en el terreno complejo de la interpretación psicológica y no quiero entrar en ella. Hace algunos años ya apunté que las categorías emocionales y mentales y vitales por las que se mueve el presidente López Obrador, bueno, pues son como místicas, ¿no? Y él considera que ser leal a lo que él llama sus ideas y principios es lo que lo conecta con el pueblo y lo que va a llevar a la salvación. Bueno, hombre, de este tipo de buenas intenciones y de apego a las ideas y principios, está lleno el camino del infierno, ¿no? Yo pienso que es, sí, creo que es impermeable a la persuasión racional. María Amparo Cazar, tú escribiste hace algunos meses un artículo muy importante, muy comentado, en donde calculabas que para la elección intermedia de 2021, unos 52 millones de mexicanos iban a recibir apoyo del gobierno del presidente López Obrador, iban a recibir apoyo directo, casi dinero en efectivo, y que eso, pues significaba un terreno disparejo, una cancha dispareja de cara a la elección. Frente a lo que estás viendo ahorita, ¿cómo repiensas ese artículo? ¿Van a ser más millones de mexicanos los que van a recibir dinero directo? ¿O por el contrario, dada la crisis, no va a ser suficiente? Y entonces el terreno se le pone en contra al presidente de cara a la elección del 21. Voy a eso, pero ¿me regalas antes un minuto? Sí, dale, dale, dale. Porque tienes razón, Enrique, que hay que comunicar, y yo le preguntaría a él qué es lo que hay que comunicar, aparte de cómo hay que comunicarlo, cómo hay que comunicarlo, ¿no? Porque si nos enfrentamos contra un comunicador, pues, muy potente, aun cuando tenga los medios, a lo mejor si te lo dirían a ti, a Héctor o a ti, cualquiera de ustedes cuatro, podrían comunicar mucho mejor. Pero yo creo que lo que hay que comunicar es que no hay posibilidad de educarse si la educación sigue en manos del sindicato, y si se despeja la evaluación, que tenemos que comunicar, y ahora cierro para abordar en la pregunta que me hace Carlos, que no va a haber inversión si no tenemos seguridad jurídica. Tenemos que comunicar que el dinero no va a alcanzar y las arcas no se van a llenar, porque no va a haber quien pague impuestos, porque no va a haber empleo y porque no va a haber inversión. Que no se va a acabar la violencia si persiste en esta misma línea de política de seguridad que desde mi punto de vista se distingue en nada de la anterior. Que no se puede tener un gobierno de profesionales si les pagas tres pesos, les quitas el aguinaldo y les bajas de tres pesos a unos cincuenta. Que no se puede dar dinero a dos bocas y no dárselo a salud. Y para entrar ya, creo que eso es lo que hay que comunicar, ¿no? Y entro con lo último que hay que comunicar, que México no va a salir de la pobreza y que primero a los pobres no va a funcionar dándole a las madres trabajadoras en lugar de guarderías, tres mil seiscientos a los jóvenes construyendo el futuro por entre seis y doce meses, si es que se los dan, porque no les están enseñando ningún oficio ni les están incrementando las oportunidades para entrar al mercado de trabajo, que no va a estar mejor la población con cien universidades Benito Juárez, para el bienestar Benito Juárez, porque van a sacar un título por título. Todo eso hay que comunicarlo. Y voy a lo tuyo. Dije yo en aquel artículo que mencionas tú, que publiqué en la revista Nexos, que eran veintitrés millones de beneficiarios contando únicamente los beneficiarios directos. Y así el argumento de que, tomando la tasa de participación electoral de las intermedias, que es alrededor del 53%, que con eso le alcanzaría para tener, si cada beneficiario, sé que es un supuesto poco científico, pero si cada beneficiario votara por él, ya tendría veintitrés millones de votantes asegurados. ¿Cómo le va a ir? Mira, él nos dice que estos veintitrés millones son reales. Yo hoy tengo la evidencia, cuando menos de tres programas, que no son reales estos millones. Nos dijeron que había novecientos treinta mil jóvenes con futuro el año pasado y no llegas ni a un tercio de ese número que nos dio la Secretaría del Trabajo. Muestra un botón. El presupuesto se partió a la mitad en este año. Iban a atender a la misma población, luego entonces no me dan las cuentas. Sembrando Vida, lo dijo el propio presidente, dieciocho por ciento de efectividad. O sea que, si lo iban a recibir cinco millones, pues nada más lo recibieron poco más de cincuenta mil personas, ¿no? Entonces ya no estoy tan segura y lo replantearía, que esa es la pregunta, si hay estos veintitrés millones de beneficiarios. Y aún así, tan inciertas como son hoy en día las impuestas, ¿sí? Hoy ya tenemos evidencia de la decepción de cuando menos la mitad de los cincuenta y tres millones, de los treinta punto un millones de votantes por Morena o por Andrés Manuel López Obrador en el dos mil veintiuno. Yo no creo que pinte bien, salvo por una cosa. Tenemos una oposición muy fragmentada, muy inepta, como decíamos, de la presidencia de López Obrador. También tenemos, estamos viendo una oposición muy inepta, incapaz de recoger este descontento por tantos núcleos de la población que están desencantados. Mujeres, víctimas, empresarios, estudiantes, comunidad científica, cultura, policías, funcionarios públicos. Ahí van siete, así como de golpe. Nadie está capitalizando ese, no veo ahorita, porque no va a ser de líder la elección del veintiuno, va a ser de líderes. Jorge Castañeda, existe mucho en la conversación quién es el contrapeso a López Obrador. Es decir, como decía María Amparo, buscando un líder, como si tuviéramos en el veintiuno una elección presidencial en donde necesitas un candidato que aglutine, digamos, a toda esta parte de la sociedad que no está con López Obrador. Es una discusión relevante, relevante ahorita, o lo que importa son, lo que decía Enrique Kraus, estos liderazgos regionales que pueden ir surgiendo y que sumados pueden significar un contrapeso político que llame a cuentas al ejercicio de gobierno de Morena y a lo mejor le robe la mayoría en el Congreso el próximo año o la mitad de las gubernaturas que se renuevan, resulta que no le vaya tan bien. ¿Qué te imaginas como saldo político de la pandemia? Yo creo que hay dos tipos de contrapesos, Carlos, uno es el electoral político interno que vamos a ver en el 2021 y luego en la revocación de mandato del 22 pues si funciona o no. Hay gente que está emergiendo, gente como el gobernador de Jalisco, el gobernador de Chihuahua no es que esté emergiendo, pero es una figura nacional desde hace mucho tiempo, pero ha mostrado mucho valor, mucha creatividad. Gustavo de Hoyos, líder de la Coparmex y podríamos seguir así, no es que hoy en día sean líderes políticos nacionales que uno vea que vayan a conducir el país a una salida de este horrible pantano en el que lo ha hundido López Obrador, pero esos contrapesos existen, lo que estoy de acuerdo por completo es que no funcionan por ahora para cambiar de rumbo, ni los empresarios, ni los gobernadores, ni nadie, ni los intelectuales, nadie está funcionando como contrapeso para cambiar el rumbo del país, salvo uno, hay un solo contrapeso, el bueno, el que sirve, el que manda, el que decide, lo más importante de todo y ese se llama Donald Trump. Él no va a estar en la boleta el año que entra en México, espero que porque perdió, pero aunque gane tampoco va a estar, pero al único que le tiene miedo a López Obrador, con el único con el que se dobla sistemáticamente es con Estados Unidos. Si va a haber apertura, reapertura de la economía mexicana, de la industria automotriz el 18 de mayo, Carlos, va a ser porque los norteamericanos presionaron, no va a ser por el empresariado nacional, no va a ser ni siquiera las armadoras americanas o japonesas en México, no van a ser ellos, va a ser el Pentágono y va a ser la Casa Blanca que le dijeron a López Obrador, tienes que abrir porque tienes que abrir porque es un asunto de seguridad nacional nuestro. Ese es el contrapeso que hay, yo lo lamento profundamente, pero es un hecho y yo creo que mejor dejémonos de contarnos cuentos y veamos las cosas como son y busquemos quizás influir en Estados Unidos para que a su vez influyan en López Obrador. Es lo único a los que no pela a nadie. ¿En ese sentido crees que lo mejor que le puede pasar a México es que Trump se relija? No, no hay nada peor que le pueda pasar a México a que Trump se relija. Los únicos que yo conozca, quizás haya empresarios, pero que yo conozca que quieren que gane Trump se llaman Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard. Nadie más. Enrique Krause. Caray, yo sí creo que hay mucho que hacer en tiempos de coronavirus con las inmensas avances tecnológicos que existen, este mismo que estamos ahora utilizando para ir armando en los niveles regionales, locales, estatales, municipales, redes políticas y procedimientos de elección para liderazgos locales. Ninguna elección va a ser más importante, pienso yo, que la que vamos a, dadas las circunstancias actuales, dado los resultados de este gobierno, que las del próximo julio del 2021. Paradójicamente, estamos a buen tiempo. Paradójicamente, esta inacción en la que estamos, podemos convertirla en acción. Cada quien tiene que hacer lo suyo. Los escritores son escritores, los empresarios son empresarios. pero estoy pensando en un distrito cualquiera de Chihuahua, de Tamaulipas, en donde la gente está decepcionada, en donde votaron con un voto de protesta a favor de López Obrador y donde se dan cuenta, empiezan a darse cuenta de todos los puntos que, de manera tan clara y tan exhaustiva, María Amparo nos expuso. Entonces, en ese distrito concreto, sería excelente que emplearan este tiempo, estos meses que tenemos en irse organizando. Tenemos tiempo los mexicanos para organizar una afluencia de votantes y una organización de votantes y para que los partidos con todo lo endebles o desprestigiados que estén unos más y otros menos, escojan en cada distrito al mejor candidato. Yo creo que ese diseño está en las manos de los mexicanos. Lo de Trump, bueno, está en las manos de Estados Unidos. Enrique, a ver, te hago una pregunta muy concreta. Así como está el tablero en este momento con el tema sanitario, el tema económico, con los efectos políticos. En este momento del tiempo, ¿crees que López Obrador pierde la mayoría en el Congreso en el 21? Lo creo, lo quiero y creo que es posible. Pero creo que tenemos que trabajar para ello. Tenemos, tenemos. Y quiero volver a subrayar algo. Hay que buscar el modo de explicarle al mexicano que está sufriendo en este momento y seguirá sufriendo por mucho tiempo. Explicarle los temas que tocó María Amparo y explicarle el porqué de manera clara para que entienda, para que incluso él llegue a tomar por sí mismo la conciencia de dudar y decir me equivoqué. Se vale equivocarse. Es humano equivocarse. pero tiene que haber otras opciones. Entonces, en suma, opciones, trabajo político desde ahora y buena información. Héctor Aguilar Camín, así como está el tablero, ¿crees que pierde la mayoría en el Congreso? Mira, antes de la pandemia y habrá constancia en muchas partes de que lo dije, yo pensaba que era muy difícil pensar que ibas a vencer a López Obrador en una elección en el 2021, si él hubiera estado en la boleta, pero a Morena no. Antes, antes de esta crisis, pensaba yo que Morena era perfectamente derrotable, porque uno de los grandes fracasos de este líder que es presidente de México es la construcción de ese partido. Está como en contra de su naturaleza construir una institución que de alguna manera va a tener derechos y poderes distintos de los de él. Y si ves lo que ha sucedido en el electorado, en las encuestas con Morena, está completamente desplomada. Bueno, ahora creo que es perfectamente posible con el resultado que va a tener López Obrador este año, sobre todo con el resultado del desastre económico al que no se ha enfrentado, va a ser relativamente fácil derrotarlo también a él y en el año 2021. ¿Cuáles son cierto lo que dice Jorge? Trump es el único que le dice y el presidente mexicano obedece. Pero hay por lo menos otros dos contrapesos yo diría. Uno el que dijo el propio Jorge, las cifras y la realidad económica, la realidad es uno de los grandes contrapesos de este gobierno ya en este momento. Y el otro, aunque parezca ahora que no tiene partidos de calidad, es la democracia. Ahí están instalados todos los instrumentos, todas las instituciones, los procedimientos y las fechas para ir a votar en una elección nacional solo de nombre, porque en realidad son puras elecciones locales, son como tres mil elecciones locales de municipios, de congresos, de ayuntamientos, de alcaldías y de estados. Son tres mil elecciones locales. Y yo creo que si algo va a salir de esta pandemia es la conciencia local de que el gobierno federal no acompañó sus necesidades ni sanitarias ni económicas en esta coyuntura. Y me parece que ahí que ya estaban cuajando los lideratos regionales que hacían falta, vamos a ver una transformación yo creo que muy profunda de la cultura política y de la participación política de los mexicanos. Maniamparo Cazar, tu pronóstico para el 21. Los mexicanos pueden o podemos hacer perder a López Obrador. Estoy absolutamente de acuerdo. Las cosas no son o sea, no es irremediable que gane López Obrador. Sobre todo la distinción importante que hace Héctor de distinguir entre Andrés Manuel y Morena. Morena no ha podido cuajar como pensamos que iba a cuajar después de 12 años de trabajo a ras de tierra que hizo López Obrador. Finalmente los famosos comités de bases como los llamábamos cuando yo era jovencita y militaba comités de bases no han cuajado. Te lo dicen pues ellos mismos. regreso a lo de Enrique hay que comunicar pero no comunicar creo Enrique como comunicamos bueno cuando menos yo para meterlos a ustedes como comunico yo porque es como caer en el error de José Antonio Meade o de Anaya que pensar digo creo que a cualquiera de nosotros nos queda claro más hay preferencias políticas que están mejor planteadas las políticas públicas que ofrecían estos dos candidatos pero pues no es de convencer a través de oye fíjate que si cambiamos y rescatamos las empresas no es comunicar como saben comunicar los que saben hacer mensajes con cosas sencillas con mentiras con esperanzas etcétera un artículo muy sesudo de cualquiera de nosotros y muy convincente y creyendo yo en la razón este aunque creo más en el corazón pero creyendo en la razón este no ese no es el camino y por eso sigue jugando sigue ganando la partida y sigue convirtiendo a más gente de lo que convencemos el puñado de editorialistas escritores historiadores etcétera que han escrito cosas realmente buenas que está a favor de luego los medios de comunicación la mañanera este monopolio está el uso de la ilegalidad está haciendo un uso de la ilegalidad desde los medios si hasta la entrega de los programas sociales pasando por legalizar a través de cambios constitucionales ilegales lo que antes era ilegal entonces tiene muchos instrumentos pero no hay mejor instrumento para convencer al mexicano que esto no está jalando que su pérdida de empleo su pérdida o impartirle su salario a la mitad el que no llegue la comida a su casa entonces los encargados de articular esto y ahí tiene razón Jorge o se articulan y dividen electoralmente el territorio y dicen aquí competimos con el candidato de Movimiento Ciudadano contra Morena y aquí con el candidato del PRI contra Morena y aquí entonces sí se va a perder el Congreso si no comunicamos y no se hace ese trabajo político que no nos toca bueno creo que a ninguno de nosotros se podrá llevar el Congreso Jorge Castañeda tu pronóstico igual que los otros tres amigos amiga si se le puede ganar desde luego que creo que es altamente deseable que Morena pierda la mayoría y que ya haya un veto de facto sobre todo para el presupuesto de egresos en la Cámara de Diputados pero también para muchas otras iniciativas que casi diario vemos como llegan unas se caen en el camino otras son globos de ensayo lo que se quiera pero la verdad es que realmente hay que preocuparse mucho de lo que está sucediendo en esa materia y la Cámara de Diputados sería un contrapeso magnífico si pierden la mayoría creo que si se puede lograr esto con la verdad es que todos han mencionado agregaría una no que se nos haya olvidado simplemente que palidece frente a la pandemia y al desastre económico que es la seguridad como factor en las encuestas pero no ha bajado el nivel de violencia que estamos viviendo en México el número de homicidios dolosos sigue elevadísimo ya no sube como antes pero ya no sube porque está tan alto que ya no tiene cómo subir y en una de esas quién sabe y eso también afecta enormemente la popularidad de López Obrador y de Morena va a ser muy importante que el INE si sobrevive hasta entonces pueda ponerle límites a la participación de López Obrador en la elección se va a jugar con todo como en las épocas clásicas del PRI como lo hizo por tomar el último ejemplo Carlos Salinas a favor de Ernesto Zedillo en el 94 o Vicente Fox desde luego en contra de López Obrador en el 2006 yo creo que esos dos ejemplos se van a quedar chiquitos frente a lo que va a tratar de hacer López Obrador y va a ser importantísimo que el INE pero también otros contrapesos y en particular los medios masivos de comunicación que cuentan muchísimo en esa coyuntura electoral pues no permitan que este vaya más allá de lo que la ley permite o de lo que una interpretación estrecha de la ley permite porque en México las leyes permiten a veces todo entonces mucho depende de qué interpretación de la ley se use ojalá el INE las televisoras los empresarios la iglesia y otros poderes fácticos incluyendo a su manera Estados Unidos pues traten de ponerle límites a lo que va a ser un intento desmedido de López Obrador porque así como nosotros queremos que él pierda él quiere ganar les agradezco muchísimo a los cuatro que nos hayan acompañado no sé si alguien quiere decir algo más bueno Carlos yo creo que hay que decir esto la democracia el voto de los mexicanos trajo a López Obrador yo creo que lo puso en una posición como ha dicho muy bien Mario Amparo en bandeja de plata para muchas cosas ha sido muy mal gobernante y con esa simple lógica y con la lógica de la realidad que va entrando en la cabeza y en las emociones de la gente a mí me parece que si la democracia lo trajo y la realidad lo derrota la democracia también lo va a limitar en su poder porque no lo va a echar del poder en el 21 pero lo va a limitar en su poder para regresar el tablero de la política mexicana al equilibrio normal de una democracia en la que un presidente con los poderes y con las actitudes de López Obrador es una amenaza para la democracia les agradezco muchísimo entonces Héctor Aguilar Camín Enrique Krause María Amparo Cazar Jorge Castañeda les aprecio mucho que estén en Latinos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!